La Fuerza Pública se mantuvo trabajando de lleno durante esta Semana Mayor. Según el reporte, se registraron 39 aprensiones por diferentes delitos. En el caso de Pérez Celedón fueron 22 las personas detenidas. En Buenos Aires fueron 11 y en OSA 6. En los resultados de Semana Santa, aprensiones fueron 22 en Pérez Celedón, 11 en Buenos Aires y 6 en OSA. Eso es por diferentes motivos. Entonces, también le informo que se realizaron 509 boletas de tránsito, de las cuales 160 son de restricción vehicular y el resto corresponden a otras infracciones. Eso es, digamos, lo más general que se dio esta Semana Santa. Fue una Semana Santa muy tranquila y los miembros de la comunidad acataron un poco mejor con las medidas de restricción que hubo y de cuarentena por el COVID. Durante esa Semana Santa fue atípica por las condiciones de las restricciones. Sí, la operación esta Semana Santa fue una operación un poco atípica, ¿verdad? Por las condiciones de la cuarentena. Sin embargo, estuvo muy tranquilo. Se dieron la atención de algunos casos de violencia doméstica y las operaciones que tenemos todos los días con respecto a la restricción vehicular, que todavía hay personas que no cumplen con las restricciones y que nos vemos en la obligación de aplicar las sanciones. Pero en general estuvo muy tranquilo. La gente acató mucho las órdenes que se les dieron con respecto a la cuarentena y el quédese en su casa. Y fue una Semana Santa muy, muy tranquila, gracias a Dios. La Fuerza Pública se mantiene trabajando constantemente.